Solo pon una llave tras la puerta de tu casa y observa tu abundancia y tu dinero como crece. Hoy vamos a utilizar dos elementos mágicos como son la sal y la canela y con ello vamos a conseguir que este talismán de la abundancia nos ayude a generar más ingresos en nuestro hogar y también nos protegerá de las malas energías. Este talismán, quiero que prestes mucha atención porque es muy especial, es un talismán para toda la vida, no es un talismán que caduque, es un talismán que vas a poder utilizar siempre a tu favor porque dura para toda la vida. Es algo que vas a colocar en un lugar concreto de tu casa y que no va a dejar pasar malas energías. No va a dejar pasar las malas intenciones, la negatividad, las malas vibras, las envidias y las toxicidades y por otro lado te ayudará a fluir con la energía del dinero y del amor. Por ello vamos a utilizar la canela. La canela, como bien sabéis, vibra en una frecuencia similar a la del dinero, con lo cual funciona como un imán del dinero. Lo vamos a utilizar para este ritual. Y por otro lado vamos a utilizar sal de mesa porque la sal lo que hace es repeler cualquier mala energía, neutraliza las malas energías, incluso las transmuta en energía positiva. ¿Qué pasa cuando te das un baño en el mar? ¡Wow! Sale revitalizado, ¿verdad? Física y emocionalmente. Pues porque hace un trabajo brutal energético sobre nosotros. Nos limpia, nos purifica, nos pone desde cero. La sal es muy poderosa, muchísimo. También vamos a trabajar, como no, el agua, porque el agua acompañará a la sal, para purificar esas malas vibras. Y por otro lado, lo único que vas a necesitar es una cinta, un cordón o un hilo rojo. Te recomiendo que sea una cinta porque son bastante resistentes y como te digo, esto es un amuleto para toda la vida. Lo vas a tener siempre en tu hogar para protegerte a ti y a los tuyos. Y además para llamar al dinero. Va a traer armonía al hogar. Si sientes que hay muchas peleas, hay muchas broncas últimamente en tu casa, aprovecha porque este ritual también es para ti. Lo primero que haremos, por supuesto, es limpiar a nuestra llave. La vamos a purificar. ¿Por qué? Porque esta llave la han tocado muchas personas. Está cargada con energías ajenas, energías que no nos pertenecen. Y por desgracia, la mayoría de las personas en esta sociedad, pues vibran muy bajito. Con lo cual, vamos a neutralizar esas energías negativas. Vamos a purificar la llave. La llave puede ser cualquiera. Una que ya no utilices. Una que para ti sea especial. Incluso puedes comprarla. Una llave antigua. Una llave grande. Una llave que a ti, literalmente, te llame la atención. Que te transmita buenas energías. Porque al final de eso se trata. Es un amuleto para ti, para tu familia, para los tuyos. Para que tengáis suerte en todos los ámbitos. Entonces, busca una que a ti te llame la atención. Que digas, esta es para mí. Una vez la tengas, lo primero que haremos es coger un vaso con agua de agua corriente, agua del grifo, agua normal. No es necesario que sea agua mineral. Y le vamos a añadir unas cucharadas de sal. Puede ser sal gruesa, sal de mesa, sal marina, sal del Himalaya, la que tengas. ¿Vale? Toda nos sirve. Vamos a añadirle unas dos cucharadas. Así. O tres. Como tú quieras. Lo que vamos a hacer ahora es introducir la llave en este preparado. Porque de esta manera limpiaremos la llave. La purificaremos. Mirad cómo trabaja la sal. Es brutal, ¿eh? Mirad. Y metemos la llave. Así, de esta manera. Y la vamos a limpiar con ayuda de nuestras manos. Sin miedo, si se moja la mesa, al mantenernos preocupéis. Todo esto purifica. La vamos a frotar bien. La vamos a empapar, impregnar bien. Incluso puedes, con ayuda de tu mano, tu otra mano, agarrar un buen puño de sal y esfoliarla. Esto aún la purificará aún más. Hazlo con mucha intención. Visualización, sentimiento y fe. Recuerda que tu energía es lo más importante para que esto nos funcione. Para que esto se convierta en un gran talismán protector de nuestro hogar. Y que nos ayude a traer dinero a nuestra vida. Amor y armonía. Frótalo bien. Que se impregne bien con cada uno de los granitos de sal que se esfolíe. Frótalo así. Vas a decir lo siguiente. Llave de la abundancia purifica y protege mi casa. Llave de la abundancia purifica y protege mi casa. Llave de la abundancia purifica y protege mi casa. Siente como esta llave protege cualquier energía ajena, incluso las que hay en el hogar. Siente como las personas que vienen a visitarnos, su energía no pasa por la puerta, no entra en nuestro hogar. Entran las personas, pero su mala energía no viene a quedarse. Esto la espanta por completo. Siéntelo en serio, es lo más importante, visualízalo. Y una vez ya lo tengas, la introduces otra vez en el vaso con sal, así. Y lo dejas un minuto, que trabaje. Mientras puedes secarte tus manos con ayuda de algún trapo o así, al natural. Puedes dar palmas, que eso activa la energía. Una vez transcurra un minutito, ya puedes sacar tu llave. La puedes poner al sol, que se cargue con la energía solar. Eso todavía potenciará aún más toda la energía. Si no, la puedes secar con un trapo que sea blanco, un color neutro, un color clarito, un rosita, un azulito, un color muy clarito. La secas bien y sobre todo que esté el trapo limpio. La secas bien y ya la tendrás. Ahora lo que vamos a hacer es trabajarla con la canela, con el elemento principal capaz de ayudarnos a traer dinero y amor a nuestra vida. Vamos a agarrar polvo de canela. Vamos a agarrar así con nuestra mano dominante, con la que utilicemos habitualmente para escribir. Sé generoso. Recuerda que esto es un amuleto para ti, para toda la vida. Para toda la vida es para ti y te va a durar para siempre. Entonces, sé generoso. Quien da, recibe. Recuérdalo siempre. Y entonces vas a colocar tu llave sobre la montañita de canela. Así, de esta manera. Y la vas a cerrar con ayuda de tu otra mano. Y lo vas a frotar. Se te llenará todo de canela. Te lo recuerdo por si quieres poner algún mantelito o alguna cosita para evitar que se ensucie. Pero de todas maneras ya sabéis que la canela tiene propiedades muy poderosas, capaces de ayudarnos a traer dinero y amor. Así que que se llene todo de canela en nuestra casa. Todo, todo eso es prosperidad. Ya verás que su aroma te activará energéticamente haciendo esto. Actívala, actívala, visualiza. Ahora te necesito que visualices cómo te llega mucho dinero. Cómo te has convertido de la noche a la mañana en una persona muy próspera. Elimina esos patrones de pensamiento negativos, limitantes. Olvídate de ello. Eres un imán del dinero. Atraes dinero todos los días de tu vida. Cada día, desde hoy, te has convertido en una persona exitosa, con mucha suerte y mucha abundancia en tu vida. Estás cargada de amor. Todos los miembros de tu familia te aman y tú los amas a ellos. Siéntelo, siéntelo muy, muy, muy intensamente. Visualízalo, utiliza todos tus sentidos. Ahí radica la magia. En el sentir, si tú lo sientes, lo manifiestas. Así que... Y ahora vas a decir lo siguiente. Llave de la abundancia. Atrae dinero y amor a mi casa. Llave de la abundancia. Atrae dinero y amor a mi casa. Llave de la abundancia. Atrae dinero y amor a mi casa. Y ahora escríbelo para alinearte con este deseo. Escríbelo aquí abajo en comentarios. Así, entre todos, hacemos una comunidad más interactiva. Y procuraré mandaros a todos un corazoncito de agradecimiento. Llave de la abundancia. Atrae dinero y amor a mi casa. Y visualiza de manera muy intensa como tu casa, tu hogar, rebosa de buena energía. Como todo fluye de manera maravillosa. A partir de que coloques esta llave en la puerta de entrada de tu casa, todas las áreas de tu vida van a funcionar de manera muy positiva. El amor, la salud, el dinero, todo. Cuando sientas que ya está, la llave no la limpies. Ni se te ocurra. No la limpies. Lo que vas a hacer a continuación es atarle tu cinta roja o cordón rojo. Lo que tengas, pero necesito que sea este color. Porque este color vibra muy alto. Y nos ayuda a elevar la potencia energética de este ritual. Le vas a hacer siete nudos. Aquí. Siete nudos. Necesito que sean siete porque es el número cabalístico. Es un número mágico. Es el número que utiliza la mayoría de las personas para jugar a cualquier juego de azar. Y eso está comprobado. Lo han comprobado diversos estudios. Le vas a hacer siete nudos. Y una vez los tengas, lo que vas a hacer es colocar esto, colgarlo justo en la entrada de tu casa. Tiene que ser justo ahí. En la entrada de tu casa, ya sea en la puerta, pero que sea de puertas hacia adentro. Cerca. Que esté lo más cerca posible. Y entonces esto se convertirá en tu amuleto de la suerte, de tu hogar. Te protegerá de las malas energías, de las personas tóxicas. Esto bloqueará esas energías y no las dejará pasar a tu hogar. Y por otro lado, atraerás el amor, la armonía en el hogar y también, por supuesto, el dinero. Ponlo en práctica. Es muy poderoso y dura toda la vida. Espero que te haya gustado mucho el amuleto que te he traído hoy. Te animo a que lo pongas a prueba y que lo compruebes por ti mismo. Por otro lado, comparte aquellos que creas que les pueda beneficiar. Recuerda que quien comparte, recibe por la misma parte. Y por otro lado, no te vayas sin suscribirte. Mañana te espero con un vídeo muy potente y que sé que te va a gustar. Y lo más importante, te va a servir. Muchas gracias.